Comenzamos el programa con la buena noticia del millón de vacunas que llegará, el primer millón de vacunas de Sinopharm que llegará el 9 de febrero. Y vamos a darle la bienvenida a Alberto Valenzuela, director ejecutivo del proyecto Legado. ¿Cómo está Alberto? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches Enrique, buenas noches a todos. Bueno, primero queríamos recordar precisamente una entrevista que nos dio hace poco el ex presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, que nos contó que usted había estado en el comité multisectorial de negociación de las vacunas, incluso se refirió que con usted se reunía una o dos veces a la semana en esos momentos, y queríamos pedirle su opinión sobre este tema, sobre cómo ha avanzado este proceso, ha tenido por supuesto sus problemas en el camino, pero ya se está avanzando y se señala que hay todavía negociaciones en marcha de las que estaban ahora, e incluso pues se suma otras como la de Johnson & Johnson. ¿Cómo ve ese camino? Sí, efectivamente el Estado peruano viene trabajando hace mucho tiempo, tratando no solamente de afrontar la pandemia en el país, sino también en el exterior, ha venido llevando a cabo diferentes funcionarios de Estado una serie de contactos y negociaciones con otros gobiernos y con grandes transnacionales dedicadas a la fabricación, producción, desarrollo, fabricación de las vacunas contra el COVID-19. Hace dos, tres meses vivíamos en una incertidumbre todavía, porque no había ninguna vacuna aprobada, pero efectivamente creo que se ha llegado a un muy buen puerto. El ex-premier Walter Martos nos convocó a algunos de los que trabajamos en los Juegos Panamericanos para que podamos sugerir algunas herramientas que podían servir para el seguimiento, para el control, que finalmente han llegado a un primer millón que ya está llegando en los próximos días y que será aplicado por los equipos del Ministerio de Salud y de E-Salud y en los gobiernos regionales y de las diferentes sanidades y del sector privado también. En retrospectiva usted nos acaba de señalar, claro, había incertidumbre porque no había vacunas aprobadas, pero también es cierto que otros países sí lograron firmar esos acuerdos a pesar de que faltaba ese paso final en algunas vacunas. ¿Cómo funciona el Estado peruano? ¿Cuáles son las limitantes en ese caso a la hora de sentarse a negociar pues en una circunstancia tan peculiar como esta? ¿Estamos un poquito más restringidos probablemente que otros estados para llegar a ese buen puerto? Nosotros hemos tenido cierta información con mucha limitación porque llegamos muy al final del año pasado a colaborar con brindar herramientas, esa fue nuestra tarea, aportar las herramientas que nosotros utilizamos durante los Juegos Panamericanos, el planamiento integrado, la gestión de herramientas como el PMO y otras herramientas para un gran proyecto como el de la vacunación nacional que hoy día se está viendo a través de todo el proceso que se viene llevando desde la programación para las licencias en DIGENIT y las licencias mismas en China. Es un proceso bastante complejo, no conozco los entretelones en el mercado internacional, es una información que manejaban mucho más tanto en la presidencia del Consejo de Ministros como en el Ministerio de Salud y también en Cancillería, quienes han hecho una labor extraordinaria. Y bueno, ya tenemos el primer cargamento y de ahí al parecer vienen otros cargamentos de vacunas para poder continuar con este proceso en el país. Bueno, vamos a ver entonces cómo finalmente marcha esto. No se lo preguntaba porque de todas maneras hemos visto algunos países que parece que lograron digamos más rápido llegar a esto, pero bueno, sabemos además que tuvimos todos los problemas políticos que tuvimos, esto se irá determinando. El proyecto legado, ¿cómo está engranado ahora mismo a la lucha contra la pandemia? Desde el año pasado, desde junio del año pasado fuimos convocados también por el gobierno peruano para poder construir 10 centros de atención a lo largo del primer y segundo semestre, 10 centros de atención temporal, tienen alrededor de 750 camas hoy día funcionando, funcionaron para la primera ola y no fueron desactivados previsiblemente en coordinación con el Ministerio de Salud y las regiones. Y hoy día tenemos estas 750 camas funcionando en Lima y en cuatro regiones más del país. Se está abasteciendo alrededor de 12 toneladas diarias de oxígeno a través de tanques y redes de oxígeno de manera ininterrumpida, gracias no solamente a proveedores nacionales, sino que fuimos los únicos el año pasado de poder conseguir, a través de una licitación internacional, conseguimos oxígeno del vecino país del Ecuador. Y aprovisionamos el centro de atención y aislamiento, dos hospitales temporales en Amazonas, tanto en Bagua como en Ucubamba. Ambos centros se suman al centro de atención que tenemos en Juliaca, en Puno, y a los que tenemos tanto en Cañite como en Huacho, que en este momento están a más del 60 o 70% de su capacidad ocupada. Precisamente, ¿cómo ha estado evolucionando desde su perspectiva y desde los centros de atención temporal el comportamiento de la pandemia? En las últimas horas la Ministra Pilar Massetti ha señalado cómo están llegando casos cada vez más avanzados, más graves. Esto tiene que ver, por supuesto, con el tema de las variantes, que muy probablemente complican más el tratamiento, pero también tiene que ver con algo que hablábamos con nuestro primer entrevistado esta noche, con el Dr. Castañeda, en el sentido de qué tipo de tratamientos son los que se han venido aplicando, que por supuesto esto también va cambiando, y tiene que ver con la capacitación que tienen los propios profesionales de salud. ¿Cómo observa usted? ¿Qué diferencias observa ahora mismo frente a lo que se vivió en meses pasados? Mire, Enrique, de los casi 7 mil pacientes que se han atendido hasta ahora, es en las últimas dos semanas cuando se ha visto, como bien ha dicho la Ministra Pilar Massetti, es en estas dos últimas semanas cuando se ha visto un crecimiento mucho más grande y mucho más abrupto, mucho más agresivo. Felizmente es que en estas cinco regiones, incluyendo Lima Metropolitana como región, es que hemos tenido estos hospitales listos, y además ya con la experiencia de la primera ola, hemos tenido todo aprovisionado en coordinación con el Ministerio de Salud y con los directores de los hospitales de referencia. Sí, en realidad es una tarea que no puedo negar, es una tarea muy dura, especialmente para los profesionales de salud que hoy día batallan día a día. Nuestros equipos también están en los hospitales brindando todos los servicios que no son clínicos, con la misma experiencia que tuvimos en los pueblos panamericanos, durante la alimentación, la limpieza, la seguridad, la infraestructura temporal, con esa misma experiencia, venimos apoyando a los médicos que se encuentran en primera línea salvando vidas, todos ellos del Ministerio de Salud en estos diez centros de atención temporal. De hecho, a tu pregunta, creo que una de las formas más importantes para batallar contra este virus es tratar de, por niveles, primero en el primer nivel, como ha explicado la Ministra de Salud, un nivel importante de contención que tiene tanto el Seguro Social como el Ministerio de Salud, un segundo nivel ya hospitalario, que es el que corresponde a los hospitales y centros de atención temporal, que nosotros participamos con estos diez centros de atención, cuyo decreto de urgencia para la continuidad acaba de salir hace un par de días, y ya el tercer nivel es el de las unidades de cuidados intensivos, pero este nivel de en medio, el hospitalario, es muy importante para poder contener, para hacer que los pacientes no tengan la necesidad de llegar a una unidad de cuidados intensivos. De hecho, los médicos peruanos vienen desarrollando con éxito algunos mecanismos de tratamiento que en estos centros de atención temporal y en los hospitales permanentes vienen combatiendo día a día contra este virus y salvando vidas. Así es, así es. El objetivo, mucho hablamos de la falta de camas UCI, por supuesto es un drama, pero el objetivo es precisamente no llegar a las camas UCI, no tener que requerirlas, y eso efectivamente va con todas estas características que usted señala. Evidentemente, para ir terminando, el proyecto Legado tenía otra intención, muy distinta en su origen, se ha adaptado a estas circunstancias tan extremas y tan inesperadas y tan inéditas en realidad que vive la humanidad ahora mismo, pero usted me está señalando además de una experiencia de logística, de manejo que viene de atrás, por supuesto, de los propios juegos, antes de los juegos, después de los juegos y ahora mismo. ¿Cómo va a retomar el proyecto Legado cuando esto vaya de alguna manera amainando y retome, repito, su origen, su origen inicial? Mire, Enrique, el proyecto Legado, a pesar de la pandemia, no ha detenido su operación. Primero, tenemos dos objetivos muy, muy grandes que hemos logrado durante el año 2020 y que pretendemos continuar durante el 2021. Un objetivo muy importante es el alto rendimiento. Nuestros atletas de alto rendimiento que se están preparando para ir a Tokio, para las Olimpiadas de este año. Este es un año olímpico muy importante para nuestros atletas. Cerca de 20, 25, van a darse cita en Tokio. Y estos son atletas que vienen entrenando en La Videna, en Villamaría, El Triunfo y en varias de las sedes que tenemos en el proyecto especial Legado y que se encuentran en muy buenas condiciones. Pero el otro objetivo que venimos cumpliendo y que empezamos en diciembre y hoy día en enero ya es una realidad, es el de la integración ciudadana en Roque. Uno de los problemas más serios que nos deja esta pandemia, como dicen nuestros expertos, es el problema de la salud mental. Y para nosotros la actividad física y el uso de espacios abiertos son vitales. Por eso que el proyecto especial Legado, conjuntamente con el trabajo que venimos haciendo con el alto rendimiento, ha desarrollado un programa para abrir las sedes. Por ejemplo, la sede de Villamaría, El Triunfo, hoy día es abierta al público. Y entonces tú puedes ir cualquier día, y especialmente los fines de semana hasta esta semana, en que encontramos a niñas y niños, adolescentes, con sus padres, con todos los sistemas de seguridad y de bioseguridad, haciendo deporte, corriendo, caminando, patinando. Cerca de 600 personas se dan cita a diario, como si fuese un parque zonal, pero utilizando todos los ambientes comunes de Villamaría, El Triunfo. Lo mismo una vez que acabe este proceso de la cuarentena y en cuanto se limite bien cuáles son los alcances de los espacios públicos como los que tenemos nosotros de los Juegos Panamericanos. producto de los Juegos Panamericanos, tendremos dentro de poco la Costa Verde, otra sede de cerca de cuatro hectáreas y media, para abrirla al público, para que el público pueda entrar a caminar, a correr, a montar bicicleta, como lo están haciendo hasta hoy en Villamaría, El Triunfo, y pronto, en los próximos días, terminada esta cuarentena, y cumpliendo siempre los más rigurosos sistemas de bioseguridad, para que no solamente nadie se contagie, sino que también aprendan de la prevención, abriremos también la Videna, un recinto de casi 20 hectáreas en San Luis, entre San Borja y el distrito de San Luis, que dará a los vecinos de Lima, como ya lo ha dado en Villamaría, El Triunfo, ya lo viene a dar en Villamaría, El Triunfo, un espacio para poder caminar, para poder correr, para poder montar bicicleta de manera segura y con todos los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud. Muy bien, sin duda, pues ese sueño que vivimos en los Juegos Panamericanos no se ha terminado a pesar de estas nubes brumosas que vivimos ahora mismo, sin duda es un legado, como lo dice el nombre del proyecto, que va a quedar, y esas instalaciones están ahí para seguir adelante con, además, como usted señala, la preparación y el entrenamiento de los deportistas. Gracias. Y mire, Enrique, el día de mañana, si me permites, para terminar, el día de mañana, por ejemplo, arrancamos con un proyecto que hemos venido desarrollando durante toda la pandemia de la primera ola. Los mercados de la Chacra, la Hoya, que promueve el Minal. El día de mañana estaremos en Villamaría, El Triunfo, nuevamente, abriendo estos mercados que son tan importantes para, dentro de nuestras sedes, como parte de este programa de integración del ciudadano a las sedes deportivas. Muchas gracias. Gracias, Alberto Valenzuela, por acompañarnos esta noche. Hemos robado unos segunditos a Lucho Trisano, pero estamos...